Si te pregunto cuánto te cuesta realmente un iPhone, tú seguramente vayas a la web de Apple y compruebes que un iPhone puede estar alrededor de 1.000 euros. Pero fíjate que no te he preguntado cuánto cuesta un iPhone, sino que te he preguntado cuánto te cuesta a ti, a ti en concreto, comprar un iPhone. Es decir, el precio del iPhone es fijo, pero a ti no te cuesta lo mismo que a tu compañero, a tu hermano, a tu vecino. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. ¿Tú cuánto tardas en ganar el precio que cuesta el iPhone? ¿Cuánto tarda tu vecino? Esto es lo que tienes que tener en mente. Quédate en este vídeo y te explicaré para que reflexiones en qué gastas lo que tanto te cuesta ganar. Soy Miguel Donoso y comenzamos después de la intro. Entremos en materia. Ya te he dejado pensando que esto de que una cosa no valga igual, es decir, no cueste lo mismo para cada persona, es un poco engañabobos. Pero no es así. No es lo mismo lo que a ti te cuesta ganar un salario, dependerá de lo que ganes al mes, que lo que le cuesta ganar a tu vecino, a tu amigo, a tu hijo. Entonces, por mucho que el precio sea fijo, no va a costar lo mismo comprarlo. Por eso, a medida que tus ingresos van aumentando, tu percepción de las cosas, del precio de las cosas, es diferente. Es decir, tú de joven, ir a un burger, ¿vale? Pues ya te resulta, entre comillas, caro. Pero cuando ya tienes un cierto salario, el burger es lo más barato que hay. Después, vas a restaurantes que te pueden cobrar 50 euros por una cena, cosa que es impensable para cuando tenías 18 años. Pues es lo mismo. La percepción de lo que cuestan las cosas depende del salario que tengas. Voy a hacerte una simulación. Si vamos a la web del INE, del Instituto Nacional de Estadística, podemos comprobar que el salario medio, según la EPA del año 2021, en España fue de 2086,8 euros brutos mensuales. Si seguimos leyendo, podemos ver que este salario es mensual y está dividido por 12. Entonces, si queremos saber el salario bruto anual, tendríamos que multiplicar esa cantidad por 12. Así tendríamos el salario bruto, ¿vale? Medio anual en España. Pero el bruto no nos interesa. Queremos saber el salario negro. Para eso, podemos acceder a la web de 5 días y tener una calculadora de IRPF muy sencilla de utilizar. Aquí he puesto la cantidad del salario medio por 12, que en total da 25.041,60. Y con los datos que nos pide, he simulado lo mismo que he utilizado para el SMI, que es el otro dato que voy a utilizar. Entonces nos da un total de salario neto de 19.905 bruto anual. Esto hay que dividirlo entre 12. Y obtendríamos el salario neto de una persona con esas características en España. Lo mismo he hecho con el SMI. El SMI, el salario mínimo interprofesional, que acaba de subir a 1.080 euros. Y si te interesa saber cómo ha funcionado esta calculadora y cómo se calcula, te dejo por aquí arriba el vídeo en el que lo explico con el salario mínimo interprofesional. Bueno, pues volviendo, he preparado una hoja Excel en la que podremos ver las diferencias. Mirad, aquí tenemos el SMI, que está explicado en el vídeo que te he puesto aquí arriba, y da un neto mensual, entonces pagas de 1.131,75. Y aquí he creado otra paginita Excel en la que voy a simular distintos precios. Entonces tengo una persona que gane el salario mínimo interprofesional, 1.131,75 netos al mes. Pongamos que cada mes trabaja 160 horas, he supuesto 40 horas semanales por 4 semanas al mes. Entonces el salario por hora le quedaría en 7,07 euros netos. Si utilizamos el salario medio, no el salario mínimo, estamos hablando de un salario medio neto al mes de 1.658,75 euros. Esto en horas mensuales serían 160 y saldría la hora a 10,37. Y para ampliar la comparativa he añadido un salario superior, un salario de 2.500 euros, que para aquí España, para España está considerado como un buen salario, aunque el resto de Europa la verdad es que es muy malo. Pero bueno, 2.500 euros en España ya se considera un salario entre comillas medio alto. 160 horas daría 15,63 euros la hora de trabajo de este trabajador. Vale, pues ahora vamos a ver cuánto cuesta realmente un iPhone y cuánto nos va a costar a cada una de estas personas en tiempo, en tiempo de su vida. Porque recordemos, tu salario es algo que ganas vendiendo tu tiempo. Tu tiempo es limitado. Vamos a morir todos. Entonces tú estás vendiendo tiempo de tu vida para ganar ese dinero. Y con ese dinero después lo vas a gastar en lo que tú quieras. Es eso lo importante. Quiero que recapacites cuando vayas a gastar algo y no veas los billetes, sino que veas las horas de tu tiempo que no has estado dedicado a la familia, jugando, haciendo lo que más te gusta, sino que has estado trabajando. Me puedes decir, tu trabajo te gusta. Enhorabuena. Perfecto. Pero es algo obligado. Tienes que hacerlo para ganar dinero. Si no, no puedes vivir. Yo te hablo de que puedes hacer lo que quieras, pero piensa. Ese dinero te ha costado tantas horas. Vale la pena comprar este producto. Y ahí ya tú valoras. Vamos a ver la página de Apple. Pues cuánto cuesta un iPhone. No le tengo manía al iPhone, pero es el ejemplo de un producto de lujo, que mucha gente se da el capricho. Pues vale, entramos en la web de Apple. Vamos a ver cuánto cuesta un iPhone. Pues iPhone, no vamos al Pro, vamos al 14. Vamos a ver cuánto cuesta un iPhone 14. Vamos al Plus, porque nosotros lo valemos. De 6,7 pulgadas. El acabado que nos dicen. El de 128 gigas. Vamos a ser conservadores. Y ya no tenemos más. No tenemos un valor de renovación de ningún otro móvil. Vale. Pues nos dice que el iPhone cuesta 1.159 euros. Entonces, vamos a ir a la hoja de Excel. Y el precio del producto, 1.159 euros. Automáticamente he hecho las formulitas para que se me calcule. Esos 1.159 euros, si ganamos el nuevo salario mínimo interprofesional, supondría dedicar 163 horas de nuestra vida. O sea, más de un mes, 1,024 meses o 0,085 años de nuestra vida, de nuestro tiempo. O sea, todo un mes trabajado solo para tener en la mano el iPhone. Vamos a suponer que cobramos el salario medio. En este caso, tenemos que nos supone 111 horas de vida. Estamos aún por encima del medio mes. 0,69,9, ¿vale? O sea, 0,699 meses. O sea, estamos gastando más de la mitad del mes para comprar nuestro iPhone. O 0,058 años. Y ahora supongamos que tenemos un salario de 2.500 euros. En este caso, nos dedicamos de nuestra vida para comprar ese mismo iPhone. O sea, el mismo dispositivo. Por eso te he dicho al principio que no te cuesta realmente lo mismo a ti que a una persona diferente que gane otra cantidad de dinero. Pues 74 horas. Esto supone ya menos de medio mes. O sea, 0,464. O 0,039 años. Aquí la tabla lo explica muy claro. Pero dependiendo de lo que ganes, un producto te va a costar más tiempo de tu vida, fuera tu vida, ¿vale? Que a otra persona. A mí me gusta mucho una película que se llama In Time. En el que más o menos las personas tienen un reloj en el brazo. Y cuando se te acaba el tiempo de reloj, pues fallece. Ahí la diferencia es que trabajan para ingresar tiempo. Pero realmente el concepto es que tú todo lo que compras lo pagas con ese tiempo, ¿vale? Aquí, en la vida real, sería tú trabajas, tú das tu tiempo por dinero. Y ese dinero después lo vas a convertir en un producto. Pero realmente ese producto es ese dinero que te ha costado tiempo, ¿vale? El tiempo es limitado. Entonces hay que tener muy claro cuáles son nuestras prioridades. Bueno, lo hemos simulado con un iPhone. Vamos a simularlo con otros productos. Para que no vean que tenga manía el iPhone. Vale, pues por ejemplo un bolso de Louis Vuitton. Pues vamos a elegir este del medio, que es muy bonito. 2.880 euros. 2.880 euros. Un bolsito de este tipo, a una persona que gane el salario mínimo interprofesional, después de la subida, le supone 407 horas de vida. 407 horas de subida para comprar este producto. Eso supone dos meses y medio. Más de dos meses y medio para comprar ese bolso. Supone 0,21 años. En el salario medio, va a mejorar un poco los datos, pero hablamos aún así de casi dos meses. 1,53 meses. Y en el caso del salario de 2.500, hablamos más de un mes. 1,15 meses. Lo mismo podemos hacer con cualquier producto. ¿Vale la pena gastar todo ese tiempo de tu vida en adquirir ese producto? También tengo aquí coches. El coche depende si es una necesidad o es un capricho. Si es una necesidad, también depende de qué tipo de coche puedes comprarte. Puedes comprarte un coche de 20.000 euros o puedes comprarte, pues vamos a sumorar, pues esto. Un Mercedes-Benz de Clash C. 59.000 euros. Pues vamos a ver. Si yo pongo aquí 59.000 euros, estamos gastando 8.341 horas de nuestra vida, 52 meses. O sea, cuatro años, más de cuatro años para pagar un coche. Cuatro años de trabajo exclusivo. Ya no hablamos de que tienes que comer, etc. No, no. Cuatro años completo de tu salario y de tu tiempo para comprar este coche. En el salario medio hablaríamos de dos años, casi tres, vamos 2,9. Y en el de 2.500 hablaríamos de un poquito menos de dos años para comprar el coche. Todo tu sueldo para el coche. Después todos los gastos aparte ya te apañarías. Bueno, el vídeo de hoy era para eso. Para que tengas en cuenta que todo lo que compras es tiempo de tu vida. Y aquí llega la gran reflexión. Actualmente, la mayoría de la gente, la única forma de ganar dinero es a través de su trabajo. Pero hay lo que se conoce como inversión. Aquí en España está muy extendido pues tener un piso y alquilar. O sea, ese dinero que te llega de esa inversión ya no es dinero, ya no es tiempo que has dedicado tú a ganarlo. O sea, tú el piso lo tienes alquilado y no haces nada, entre comillas, de gestionarlo, etc. Pero no tienes que hacer nada más para ingresar ese dinero. Es un ingreso pasivo, ¿vale? Esa es la inversión. Inversión por dividendos. Tú tienes el dinero en nuevas acciones y te van a dar dividendos cada X tiempo. Eso es lo que tenemos que pensar. Lo que tenemos que conseguir. Que el dinero venga a nosotros no por cambiarlo por nuestro tiempo, sino que sea el propio dinero que tenemos ya ahorrado que genere nuevo dinero. Y así tendremos nuestro tiempo para nosotros. Porque nuestro tiempo es finito. El dinero no. Entonces, si tenemos ahorros, invertimos, ese dinero se reinvierte. Y con ese dinero también es lo que vamos a poder usar para comprar lo que queramos. Y así no necesitaremos vender nuestro tiempo, nuestra vida. Es nuestra vida por dinero para caprichos. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Dejo que te lo pienses, que reflexiones. Es muy importante el concepto de inversión pasiva. Y el de gastar dinero, que es tu tiempo. Bueno, estos dos conceptos. Recapacita. Si te ha gustado el video, dale al like. Suscríbete a mi canal. Aprieta la campanita para que te lleguen las notificaciones de este nuevo video. Si no te pierdas nada. Y te espero en el próximo video. Compártelo. Si quieres que algún compañero, algún amigo, necesita reflexionar de esta manera. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias.